¿Ha terminado, señor Slade? No, todavía estoy precalentando. No sé quién estudió aquí. Guillermo Howard Tuff, Guillermo Jennings Bryan, Guillermo Tell, quien sea. Su espíritu ha muerto. Si alguna vez lo tuvieron, ha desaparecido. Están construyendo un barco de ratas. Un buque para soplores de élite. Y si creen que están preparando a estos pececillos para ser hombres, piénsenlo dos veces. ¿Por qué yo digo que están matando el mismo espíritu que esta institución afirma inculcar? ¡Menudo fraude! ¿Qué clase de espectáculo están montando aquí? Cuando el único con clase de todo este acto está sentado a mi lado. Y se lo aseguro, el alma de este chico está intacta. No es negociable, ¿sabe cómo lo sé? Porque alguien de aquí, y no voy a decir quién, se ofreció a comprarla. Solo que Charlie no la vendía. ¿Está usted desquiciado? ¿Desquiciado? Yo le enseñaré qué es eso. Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trask. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo. Estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace cinco años, usaría un lanzallamas contra este lugar. Desquiciado, ¿con quién coño cree que está hablando? He vivido mucho, ¿sabe? Hubo un tiempo en que podía ver. Y le aseguro que he visto a chicos como estos, más jóvenes incluso, con los brazos arrancados, con las piernas destrozadas. Pero no hay nada como la visión de un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está mandando a este espléndido soldado de vuelta a casa a Oregón con el rabo entre las piernas? Pero yo digo que está usted ejecutando su alma. ¿Y por qué? Porque no es un hombre de ver. Un hombre de ver. Si hacen daño a este chico, van a ser los inútiles de ver. Todos ustedes. Y Harry, Jimmy, Trent, estéis donde estéis, en esta sala. ¡Que os den por el culo! Haga el favor de sentarse, señor Slade. No he terminado. Cuando he llegado aquí, he oído estas palabras. Cuna de liderazgo. Cuando la rama se rompe, la cuna cae. Y aquí ha caído. Ha caído. Fabricantes de hombres. Creadores de líderes. Tengan cuidado con qué clase de líderes están produciendo aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie está bien o mal. No soy juez ni jurado. Pero puedo decirles esto. Él no venderá a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso se llama valor. Y esa es la pasta de la que deben estar hechos los líderes. Yo he llegado a muchas encrucijadas en mi vida. Siempre he sabido cuál era el camino correcto. Sin excepción, lo he sabido. Pero nunca lo he tomado. ¿Saben por qué? Porque era jodidamente duro. Aquí tienen a Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Ha escogido un camino. Es el camino correcto. Es un camino hecho por el principio que conforma un carácter. Dejémosle continuar su andadura. Ustedes tienen el futuro de este chico en sus manos, Comité. Es un valioso futuro. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Un día les hará sentirse orgullosos, se lo prometo.